Bienvenidos una vez más a Karen Mexicana en Turquía Hoy es un día muy especial Porque fui nominada por Angie Capacofi Que ella es una mexicana que vive en la India Ahorita está viviendo allá Y bueno, me nominó y le quiero agradecer Si no han ido a su canal, por favor vayan, suscríbanse A mí me encanta, amo a esa niña hermosa Y además su video de este tag que ella hizo Lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan y lo vean que le quedó de 10 Y bueno, pues vamos a empezar Este tag se creó porque el 15 de agosto Es el Día Nacional del Cine Mexicano Y bueno, pues vamos a empezar Y bueno, pues vamos a empezar Sobre todo este tag está enfocado al cine de oro Fue una época dorada de México En esa época el cine mexicano fue lo mejor Ya que Estados Unidos y mucha parte de Europa Estaban en guerra, estaba la Segunda Guerra Mundial Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial Bueno, todo ese tiempo México invirtió mucho en el cine Ya que no había competencia Y la competencia que había eran películas sobre guerra Entonces bueno, ustedes saben el cine de oro mexicano No sé si en Latinoamérica también les llegó Pero bueno, en México fue y estamos súper orgullosos De esa época Y bueno, la primera pregunta de este tag es ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, mi película favorita y que siempre me ha encantado Y que me impactó Fue la de Los Olvidados de Luis Buñuel Esta película pues es como muy subrealista Y muy cruda Pero realmente pues es una crítica social Y pues si no la han visto tienen que verla Y si ya la vieron, bueno, pueden dejar su comentario ¿Qué les pareció? Si les gusta, si se les hace demasiado cruda O demasiado fuerte Bueno, para su época fue muy fuerte Pero fue muy premiada Y acabo de destacar que Luis Buñuel No era mexicano Él era español Pero la mayoría de su éxito Y de las películas Las hizo en el cine mexicano ¿Tragedia o comedia? Bueno, a mí me encanta el drama Pero me prefiero la comedia Prefiero reírme Y Tintán No sé si lo conocen Tintán era uno de mis favoritos De los cómicos de esa época Y pues también destacan Tinflas Pero Tintán a mí me encantaba ¿Actor o actriz favorita? Bueno, actor Es bien difícil Porque me gustan muchísimos Pero si tuviera que elegir solo uno Sería Jorge Negrete El Caderón El Debo Sarrón Me encanta Tanto físicamente Como cantaba O sea, él era Tenía voz de varito Me parece Tenor Entonces tenía una voz Padrísima Hermosa Y bueno Si tuviera que mencionar otros Pedro Infante Y Jorge Negrete Serían como mis favoritos Pero en primer lugar Sería Jorge Negrete Y de mujeres Pues la doña María Félix Sin duda Aunque también Ahí empezaba Silvia Pinal Y también me gusta Bastante ella Como actuaba En esos tiempos Y bueno Poster O foto De alguna Película Del Cine de Oro Y sería Una película Que se llama El Rapto Sé que tiene un nombre Muy raro Pero los protagonistas Son Jorge Negrete Y María Félix Y bueno Ustedes saben Que ellos tenían Una historia de amor Luego se casaron Y luego murió Jorge Negrete Y es muy trágico Y me encantaba Esa pareja Tanto en el cine Como fuera Eran una hermosa pareja Se me hacían Muy muy atractivos Los dos Escena Que te guste más O que recuerdes Y bueno En esta voy a coincidir Totalmente con Angie O sea Cuando pienso En una escena Legendaria Del Cine de Oro Es la de Dos tipos de cuidado De Jorge Negrete Y Pedro Infante Jorge Bueno Y Pedro Malo Es una Escena emblemática Y una película Buenísima Y si no la han visto Tienen que verla Canción favorita Pues ¿Cuál creen? Pues Jorge Negrete Con la de México Lindo y Querido Y cabe mencionar Que con esa canción Hace dos años El 15 de septiembre Yo estaba acá en Estambul Era mi primer viaje Y llevaba yo Como tres meses Acá Y ya había pasado Todo lo de atentados Todo lo del golpe de estado Del intento Golpe de estado Y escuché esa canción Porque Iba a hacer un festejo Del 15 de septiembre Y me puse A llorar No Ya saben Que digan Que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti Entonces Cuando estás lejos Esa canción No sé si Juan Gabriela Llegó a cantar Un película contemporánea Y que pueda recomendar A alguien Que Ustedes Que me están viendo Y no son mexicanos O no están muy Adentro O no son muy fan Del cine Sobre todo Del cine mexicano Porque bueno Muchos somos fans Del cine Hollywood Que es como El más comercial Pero A veces Nuestro propio cine También en Latinoamérica Si tienen alguna Película de su país Que nos puedan recomendar A otros países Pues Déjenlo en la cajita De descripción Y Yo Les recomendaría Bueno A mí me impactó Mucho esa película Y Es drama Ya sé que me gusta La comedia Y creo que Les he recomendado Puro de drama Pero El El callejón De los milagros De 1995 Y Está Los protagonistas Son Salma Hayek Y Bruno Vichir Es Una película Que la verdad Tiene mucha Crítica social Y Habla de muchos Temas específicos Que se Viven Y se siguen Viviendo actualmente En México Veanla Está muy Bien hecha La verdad Te Te genera Todas las emociones Que puedan existir Entonces Está súper Recomendada Y bueno Ahora voy A nominar A alguien Para que haga Este tag Del cine Mexicano Y La nominada Es Dougs Viajando Por México Un besazo Hermosa También vayan A su canal De Dougs Y bueno Pues muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por haber visto Este tag Espero que les haya gustado Espero que dejen Sus comentarios Que le den like Y si no se han suscrito Suscríbanse Denle a la campanita Y por favor No olviden Compartir El video Por favor Eso me ayuda Muchísimo Pues No me queda más Que mandarles Todo el amor Larga vida Muchos 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 Besos Y abrazos Y nos estamos viendo A la próxima World of Shooters